La cadena de supermercados Walmart anunció el pasado marzo la apertura de una nueva tienda en Santa Elena, municipio de Antigua Cuscatlán, La Libertad. Ante esto, la empresa organizó este martes una feria de empleo para contratar a 300 personas. Según explicó la gerente de operaciones de Walmart, Joana Ortiz, las 300 plazas incluyen áreas como jefaturas, cajas, auxiliares, personal para carnes y verduras, entre otros. Ortiz dijo que los requisitos mínimos solicitados son tener mayoría de edad, estudios de bachillerato, disponibilidad de horarios rotativos y vivir en Antiguo Cuscatlán. Con imágenes y reportes de Edwin Teos, informó para la prensagrafica.com, Melisa Rivera.